Yo te mentía Todas esas maldajes que tú me hacías Vení cuando yo no era vestida Y yo te la devolvía Sabes bien que te lo merecías Todito ese cuento que tú me contabas Yo nunca me lo creía Tú no me merecías Porque tú eres malo, malo, malo Conmigo malo, estás borrado De mi vida bloqueada Estás cancelado, estás cancelado Porque tú eres malo, malo, malo Conmigo malo, estás borrado De mi vida bloqueada Estás cancelado, estás cancelado Estás cancelado, estás cancelado Porque tú eres malo, malo, malo Conmigo malo, estás borrado De mi vida bloqueada Estás cancelado, estás cancelado Bonito, baby, maldito Bonito, baby, maldito Dios te salve María Sé que vendrá mi visión a mi vida Y si me arrepiento de mentir No me arrepentiré de dejarte ir 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 Gracias por ver el video